hola qué tal buenas tardes amigos soy luis dalila y hoy vamos a hablar de cómo es como yo personalmente elijo los estados a donde me voy a dirigir al momento de realizar un viaje pues el experimento el primer experimento fue como ya ustedes lo saben a monterrey y pues hasta el momento pues creo que rindió los frutos esperados verdad aunque también les recomiendo que si ustedes quieren no esté realizar un viaje de años incluso quedarse a vivir ahí pues en el primer momento ustedes no realicen compras bastante fuertes para que si no tengan esa preocupación de estar este siempre endeudados con el banco y estar viviendo para pagarles al banco no que fue algo que me sucedió a mí es una experiencia no si ustedes quieren hacerlo no pues ya su decisión hay algunos que pues le parece bien no que estén endeudados con el banco y estén pagando todo el dinero de la tarjeta de crédito o de las tarjetas de crédito que ustedes ocupen y pues al final de cuentas no van a generar ingreses intereses porque pues porque con su sueldo van pagando con la tarjeta y van ocupando la tarjeta de crédito para realizar sus compras normales verdad pero pues aún así este como que es una un estilo de vida como que medio cansado porque prácticamente estamos viviendo para el banco ella ya llegando a los 6 8 meses de estar viviendo en ese estado y teniendo un empleo fijo pues entre ellas se pueden hacer esas inversiones si es que lo desean pero por el momento no y bueno pues como es como yo realizo esos estudios para saber en qué estado es más probable que yo encuentre empleo y que el empleo que me den esté bien pagado y este además de eso pues pueda generar este los ingresos suficientes para poder viajar a lugares cercanos que están en esos estados no por ejemplo me pongo a pensar en el noroeste que está de este el bueno no sé si noreste o noroeste sería por ejemplo este monte en monterrey está en creo que es el noreste no sin en el noreste y pues está cerca de las zonas este como tamaulipas en el caso de lo que sería tampico que es una zona muy bonita también este está al lado de de coahuila que ahí está saltillo ahí está también otro lugar que se llama de cuatro cienegas coahuila un lugar muy bonito también torreón donde está el cristo este de la montaña entre otros no entonces este si si se van a ir al noreste noreste pues lo más recomendable es irse a la zona este al lugar de la zona con donde hay una mayor fuente de ingresos y donde puedes darte el lujo de este cambiar de trabajos como si cambiáramos de calcetines no en este caso sería monterrey es la zona más fuerte de esa de esa área entonces llegas ahí nada más tienes diez mil pesos o ocho mil pesos y este pues con eso pagas tu primer mes en y la renta y el este el depósito no y ya con y ya en ese momento pues empiezas a buscar trabajo te vas a posicionar en un trabajo estable aproximadamente estable y pues tienes oxígeno un mes de oxígeno para encontrar este un trabajo adecuado no entonces este las cosas como 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 es como yo yo realice esa eliminación de que si de que de tamolipas a coahuila en donde está mejor pues hay que irse a la página de internet de secretaria del trabajo y previsión social hay que estar revisando las estadísticas por ejemplo este estadísticas de ingreso mensual promedio o por estado pues ahí aparece monterrey como el más alto de todos los estados verdad tienen un ingreso promedio mensual de 10 mil pesos y además de eso la tasa de pobreza es muy baja bueno eso no sale ahí sale en otro en otro lugar en lo que sale ahí es también este el la tasa de desempleo de jóvenes y es de un tan solo un 5% y está incluso hasta más bajo que la ciudad de méxico entonces ganas 10 mil pesos en promedio la gente gana 10 mil pesos y tiene una tasa de desempleo de 5% es decir de que el 95% de la población ahí de jóvenes de 18 a 29 años tienen empleo entonces este pues ahí es conveniente es un lugar conveniente y este los indicadores y luego también este hay otro que es el de tasa de homicidios porque también hay lugares en donde es peligroso ir y ir solo principalmente no porque pues porque puede haber algunos problemas públicos de los que no voy a hacer mención porque pues ya muchos ya saben a qué se ve a qué me refiero pero la tasa de homicidios de la secretaria de seguridad pública pues este nos dice que estados hay más alerta y más peligro y pues monterrey resulta ser una zona tranquila a comparación con la media nacional entonces este ahí no hay problema de eso no bueno si hay pero hay muy poco es muy baja la probabilidad de que lleguen y balacen el otro en donde tú trabajas no y pues también este pues con eso pues ya tienes la oportunidad de estar cerca de dos estados turísticos bueno esa es una cosa la otra también es de que el número de asegurados bueno eso depende de cada quien no que si quiere tener seguro social o no pero también este podría revisarse la información del número de asegurados al IMSS esto porque pues porque la gente regularmente busca una pensión para el retiro no yo no estoy en contra de eso prefiero mil veces ahorrarlo por mí mismo no plan hacer un plan personal para el retiro pero hay mucha gente que prefiere que el seguro social se haga cargo de ello bueno pues ahí este pueden revisar cuáles estados son los que tienen una mayor formalidad en sus trabajos y este y se encontrarán también con que no volvían es uno de los más altos no entonces ahí está ese es un estado el otro otro estado por ejemplo vámonos ahorita actualmente pues este les estoy comentando de la información verdad de la información que ahorita recolecte este luego aquí estuve haciendo una gráfica porque también pues está un poco sesgada porque elegí estados no los elegí todos los 31 estados sino que nada más elegí los estados que a mí me interesaron verdad para hacer este análisis si ustedes quieren hacerlo de los 31 estados pues podrían hacerlo ustedes también en su cuadernito está revisando ver qué es lo que más le conviene y bueno pues este en el parte del noroeste de una zona que al parecer pues todo indica que está más o menos que está adecuado para irse para ir a habitar ahí está este baja california norte también ustedes sabrán que en cenada baja california es un lugar muy bonito donde este las personas pues van regularmente a turistear también la rumorosa y están los cabos ahí está este en el en baja california sur está también las este playas verdad en muchas playas playas del rosarito etcétera y pues también está cerca de chihuahua si quieren irse a turistear ahí a alguna barranca la barranca del cobre o estar conociendo también ese lado no entonces baja california norte es de los tres estados pues uno de los más fuertes ese estado tiene una el único inconveniente ahí es con la tasa de homicidios que es muy alta a nivel nacional pero si nos vamos a encenada por ejemplo a vivir pues está de hecho en números verdes regionalmente encenada está tranquilo mientras que tijuana es el más alto es el más alto de este de delincuencia entonces ahí no es recomendable irse a vivir pero si es recomendable irse a vivir a también este un lugar intermedio que sería este mexicali verdad ahí en mexicali pues también ahí es una zona industrial hay empleo hay este una tasa de empleo o bastante considerable son el tercer el segundo ingreso más fuerte a nivel nacional ellos son de nueve mil seiscientos pesos y se va con nuevo león y también este tienen una tasa de de este desempleo o pues un poco menor a la media un poco o menor verdad este también a tasa de asegurados en el imse salta está en un 74 75 por ciento así que por seguro social pues no hay no hay problema verdad entonces bueno pues ahí está ese es otro lugar en donde es posible irse con ocho mil diez mil pesos y y aprobar suerte no como dicen pues este porque hay una una muy bajo riesgo de que no vayas a encontrar empleo mientras tanto bueno eso es también hay que ver en qué lugar te especializas tú porque no es lo mismo yo que soy vendedor verdad este que ahí hay otras personas ahí hay problemas por ejemplo para los que no son vendedores porque pues este puede ser ingenieros y los ingenieros requieren del sector industrial entonces también ahí en la secretaria de trabajo y previsión social sale cuáles son los este las mayores actividades económicas que se hacen en esos lugares también si eres ingeniero agrónomo o agrónomo pues también te convendría mucho más ir a lugares donde hay campo verdad yo estoy hablando de para los lugares ideales para un vendedor pero pues ustedes pueden ver cuál es el sector en el al que ustedes pertenecen y también puedes ver si les conviene o no estar en esos estados y este luego existe también otro estado ya llegando al centro verdad hay este dos estados que yo analice aquí de hecho es colima este colima pues este de hecho es un sector de un atractivo turístico está cerca de zacatecas de michoacán de este de principios principalmente de esos estados de sinaloa también está cerca de sinaloa aunque principalmente pues colima es este y michoacán son los lugares este que hay que ir a visitar no alguna vez en la vida esos lugares pues tienen principalmente pascua no manzanillo es de los lugares más peligrosos a tasa de homicidios entonces no es tan recomendable ir a vivirse ahí va a vivir a manzanillo ahí sí podría haber problemas pero en el aspecto de colima en la capital de colima pues no hay tanto problema verdad ahí está más en promedio promedio la tasa de homicidios hay otra zona de ahí de colima que es tiene mucho menos este tasa de homicidios pero pues este si quieres este recarte a vender no lo mejor es estar en una capital porque ahí es donde hay más comercio entonces este también este analizando un poco el ingreso pues el ingreso es alto es creo que el cuarto a nivel nacional un cuarto ingreso más alto a nivel nacional y también la tasa de formalidad pues está por ahí por un 70% entonces este es una buena opción este colima para las personas que se dedican a las ventas mientras que jalisco guadalajara también ya pero ya entrando al centro centro que está más cerca de zacatecas a luis potosí que está cerca de este incluso de tlaxcala bueno no de tlaxcala no está un poco lejos pero si está más cerca de aguas calientes por ejemplo también otro lugar donde está la feria de san marcos ahí este un este se pueden dar un paseo también este zacatecas el cerro de la bufa este san luis potosí pues también este es un atractivo verdad entonces este irse a vivir a guadalajara principalmente pues ellos tienen este bastante bien en este tasa de de este bueno no no está tan bien está un poco elevada en tasa de homicidios pero este si cumple con los requerimientos de que este su ingreso es este un poco mayor a la media nacional es por ahí unos 8 mil pesos más o menos 7 mil 500 mientras que este también bueno la tasa de desempleo si es un poco alta es este un poco más mayor a la media nacional pero este si tú vas también este es importante y la cultura si tú vas de un estado que no es la ciudad de méxico pues te van a recibir con los brazos abiertos mientras que si vas con un este con un acta de nacimiento de la ciudad de méxico pues te va a cierran las puertas eso es un estigma regional que tienen las personas de la ciudad de méxico así que si eres de la ciudad de méxico y no has vivido en otros estados no sabes cómo comportarte como como en otros estados pues lo recomendable es no ir ahí verdad ya bueno ya entrando al sur mérida yucatán y hago este referencia específicamente a mérida yucatán no estoy hablando de este de otras zonas sin no es de yucatán no estoy hablando de mérida que es la capital pues este tiene un índice de desarrollo humano alto es es el índice de desarrollo humano sirve para ver qué tan este que qué tan buena está la economía y que también este nivel nivel de educación y también este que qué recursos hay propicios para para un desarrollo humano sostenible verdad también ellos tienen un ingreso alto en un bueno más bien medio un ingreso medio verdad no es alto pero es un ingreso medio este también tienen empleo si tienen una tasa de empleo buena de y también tienen este pues este sector comercio también en ese lugar no así que recomendable mientras que campeche en la capital campeche es un lugar donde tienen los más bajos niveles de de tasa de homicidios a nivel nacional así que no es preocupación ahí este andar caminando por las calles en la noche con campeche pues está cerca de este tlaxcala está cerca de veracruz está cerca de la zona este de la ribera maya no todo lo que es este yucatán también este bueno también este incluso es frontera con cercano está cercano a la frontera con guatemala si alguien se quiere ir a conocer la frontera pues también puede revisar eso no hay este entonces este es un lugar adecuado propicio para encontrar trabajo también sus ingresos son altos están en ocho mil siete mil pesos siete mil quinientos pesos y este pues en general eso es todo entonces este ese es el análisis que yo hago para ver si tengo la probabilidad de encontrar un trabajo en ese lugar espero que también a ustedes les sirva para tomar mejores decisiones claramente eso va cambiando con el tiempo ahorita estamos en dos mil veinte estamos en agosto dos mil veinte no octubre nos dos mil veinte y puede cambiar puede cambiar el próximo año si es que tú estás planeando para el próximo año pues entonces hay que ver las estadísticas de tres meses antes para decidir ver si te vas a ese estado o si agarras otro también es válido puede ser que le esté yendo mucho mejor a san luis potosí que colima en ese momento verdad pues eso es lo importante estar revisando varias veces para pues tomar una buena decisión y estar este en el momento adecuado ahí muchas gracias amigos este pues eso es todo espero que tengan un excelente tarde bye